Vamos a continuar, vamos a hacer otra carrera de copa, bueno que sea la primera, jugador mediano, listo, personajes, ahora que sea, quería ver este, que es este Crunch, nunca he jugado con él, pero este traje está muy bueno, se parece al de Iron Man, no sé si han visto su pose de victoria, a ver si podemos verla ahorita, y el kart está bien, vale. A ver si me va mejor. Se tarda bastante en cargar, no sé por qué, a lo mejor después lo optimicen, Calacrash yo no creo que era, no, no, no me acuerdo cómo se llamaba, yo lo conocía como la playa. Aquí hay otro atajo pero, no me voy a arriesgar a, ahorita por lo menos hasta que domine el control a hacer lo de los atajos, si no yo mismo me voy a empezar a poner de pie. Ah, qué wey. 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 más por las frases, ¿no? Frases en español, lo cual es muy bueno. Bueno. Felicidades, has desbloqueado un nuevo aspecto. Crunch Husky, vaya. Recompensa 20 Wumpa Coins, ¿dicen? Siguiente. Vale. A ver qué tal nos va, porque en la otra quedé, creo que en cuarto. Iba a quedar en tercero y quedé, creo que en cuarto. Ni siquiera pasaron a animación de Podium, qué mal. Pero bueno, les digo, todo con práctica. Ya yo lo jugué cuando era en Playstation, ¿qué fue? Playstation 1, creo. O 2, no sé. Creo que fue en el 1, no sé. Ya no me acuerdo. Templo del Tigre. Ah, este sí está fácil de tomar. O sea, bueno. Ah, cabrón. Ah, no. Con la TNT creo que no se puede. Bueno, ni hablar. Todo por hablador. Ah, esta sí. Vale. 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 Ah, pensé que me iba a quemar. A ver, a ver, a ver. Ajá. A fuerza. Sí, es que aquí no necesitas habilidad, nada más necesitas algo para abrirla. Ah, qué wey, lo hubiera guardado. Me imagino que es el trofeo del atajo del templo del tigre. No, está madre, no me sirve. No, no mames. No está madre, no. Bueno, que me acuerde, no sirve para abrirlo. Iguales sí, pero... Que me acuerde, no. No, ya es la última. Ah, no mames. Pero por lo que veo, si les llevo bastante. Vale. 20 Wumpa Coins. Y siguiente. Bueno, ya más o menos me estoy acostumbrando un poquillo. Es que creo que en realidad yo cuando lo jugaba, como eran otros tiempos, pues la verdad no había tanta información. Y creo que nunca descubrí que se hacían estos triple turbo, o sea que apretabas otro botón y disparabas tres veces el turbo. Yo nada más lo que usaba era el derrape. Y ya como que, me acuerdo que hacías un pequeño saltito en el derrape y sí te daba impulso. Pero eso de que hace los tres impulsos, creo que viene de la versión de Play, la que yo jugué. Pero nunca me enteré que se hacían. Entonces hasta ahorita es la primera vez que estoy haciendo ese tercer impulso. Entonces, pues bueno. Ah, qué güey. Te mandé a quién le di. Ah, me lleva. Hace rato me habían dado un trofeo. Yo pensé que era este. Ah, no sé si mamón. Bueno, así tienes que mantener el botón apretado. Pensé por un momento que no. Ah, qué güey. Y confundí la pista con otra donde haces un corte con un salto. Toma de por ningún lado bien estos cabrones, a ver. Ah, ya no le da todo la fregada. Ah, ya para qué. No manches, me va empatando ese tal Entranx. No sé si no es Crash, ese es ese tal Entranx. No sé si no es Crash, ese es ese tal Entranx. No, falta Parque Coco. No, falta Parque Coco. Estás tomando tu tiempo. No, falta Parque Coco. No, falta Parque Coco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!